Para empezar el día, Michoacán. Hoy es viernes 1 de septiembre en Meganoticias, le presentamos la información para empezar el día. En busca de prender el acoso a las mujeres en las unidades de transporte público, fueron puestas en marcha dos unidades de pasajeros exclusivas para mujeres que recorrerán varios puntos estratégicos y concurridos desde la zona Universidades, también conocida como Ciudad del Conocimiento, en la antigua salida Pátzcuaro hasta el centro de la ciudad. Las unidades forman parte de la ruta Paloma Azul, la cual cuenta con 70 camiones en total, incluidas las dos destinadas a transportar mujeres, a partir de este jueves. En esta zona, diariamente transportan a 700 pasajeros, de los cuales el 70% son mujeres. El Instituto Nacional Electoral avanza con los preparativos para el arranque del proceso 2023-2024, que tendrá lugar el próximo 7 de septiembre. En el caso de la Junta Distrital 05 Concabecera en Zamora, se lanzó la convocatoria para que los interesados en aspirar a una candidatura independiente presenten su solicitud de intención, ya sea de forma presencial o en línea, quienes deben cumplir con una serie de requisitos que establece el organismo a nivel nacional. Con la llegada de septiembre llega el concurso de Sombrero Iguarache de Zaguayo. Este 13 de septiembre será el día de inscripción de los artículos en la plaza principal y la premiación será el 14 de septiembre. Organizadores del concurso aseguran que este tipo de concurso se eleva en la calidad de los productos elaborados en Zaguayo, pues es una manera de incentivar a los productores, tanto a los que los elaboran de manera artesanal y los que tienen grandes talleres con más máquinas para elaboración. Aunque actualmente existen muchos medicamentos novedosos y tratamientos contra el VIH, muchos de ellos son muy costosos y ante este panorama económico, especialistas en salud pública señalan que los jóvenes han descuidado las medidas preventivas como el uso de preservativos. Por ello se requiere reforzar las campañas contra las enfermedades de transmisión sexual y desde la casa los padres de familia brindar orientación a sus hijos. Pese a los avances en los tratamientos, aún hay pacientes que tienen acceso a los servicios esenciales de lucha contra el VIH.